Fernando Chaparro, tú sí estuviste. Platícanos. Ellos dicen que ustedes llegaron, junto con Fernando Martínez, llegaron a agredir a la diputada y al grupo de gente que lo acompañaba. Y los responsables y enlaces nos dicen lo contrario. Tú dinos cómo estuvo. Claro. Todo esto es bajo un contexto. El problema, yo lo refería a Fernando, viene determinado por el robo que habían suscitado el módulo del Distrito 21 y los hechos que estuvieron sucediendo en el Distrito 22, donde por la información estaban dando acerca de que circulaban en sus vehículos con unos micros y llegaron al módulo del Distrito 22, donde trataron de intimidar para robarse el módulo. Situación que ya nos tenía con cierto grado de nerviosismo y temor, particularmente porque no se refirieron que iban acercándose al Distrito 33. Y así fue. Efectivamente, llegó la diputada Xochitl Alzola, junto con un grupo encabezado por Joel Hernández, una serie de jóvenes, algunos de aproximadamente 25 años, otros mayores a lo mejor de 30, y que llegaron a incitar de manera violenta y a gritar que se iban a llevar el módulo. A nosotros ya nos preocupaba mucho la integridad de la gente, de la gente de los afiliados. Mi papel en ese momento fue sobre todo tratar de impedir el paso, porque más allá del módulo, que solamente es un equipo de computadora que no nos interesaba, era la integridad de la gente, que estábamos en un domicilio donde había gente adulta, donde el enlace es una mujer, donde había mujeres embarazadas y particularmente, y eso déjame comentarlo, porque había estado platicando con el hijo del dueño de la casa, de que su padre había sufrido con anterioridad de 15 días un infarto. Eso no sé por qué, pero fue una de las cosas que se me vino a la mente, de que el señor pudiera ponerse mal. Entonces mi intención fue evitar que accedieran al domicilio, observando a unos, a un grupo de jóvenes, unos con bats, con palos, incitando, violentando particularmente a la señorita Maricruz, quien es el enlace de la afiliación irresponsable de ese módulo, agrediendo la física y verbalmente, en el sentido de querer empujar para poder retirar el módulo. Entonces esa fue nuestra posición, tratar de defender a la gente, y nos increpamos, contestábamos de manera a lo mejor no cera, pero con la finalidad de evitar que pudieran atacar a la gente, que era lo que más nos preocupaba. ¿Los agredieron? Porque ellos, bueno, muestran ahí que fueron agredidos. Que yo agredí. Ajá. Digo, no lo sé, sería una imputación directa para conmigo, pero bueno, yo no agredí a nadie. Bísicamente, tampoco puedo decir que me agredieron, no, más allá de empujones, de groserías, y sobre todo, insisto, del intento de accesar al domicilio donde teníamos las instalaciones, ¿no? Pero, obviamente, yo no agredí a nadie, supongo que quedaría marcado algo así si fuera, y particularmente, insisto, nosotros ya teníamos el temor de que fuesen a ingresar, porque ya sabíamos que iban a llegar, y hay todo un antecedente de que ya lo habían hecho, ¿no? Y con lujo de violencia, bastaría con preguntarle a la gente de otros módulos, como en el caso del Instituto 22, a los enlaces, a los referentes políticos, si acaso estamos mintiendo, o particularmente no estoy diciendo la verdad, referente a la actitud que estuvieron tanto en el Distrito 21, como en el caso del Distrito 22. Desafortunadamente, supongo que por ser ya tarde, y porque iban acompañados de la diputada Arzola, pues se sintieron de malentonados para podernos agredir de esa manera. Pero si hubo un conato ahí, a lo mejor tú no los agrediste, pero otros militantes... Seguramente, la gente se defendió, ¿no? Aunque la mayoría de la gente que estaba presente eran mujeres, eran señoras, y dudo mucho que nos hubieran podido agredir de tal manera, ¿no? Yo siempre vi a la diputada Arzola gritoneando, disfrutiendo mucho con la enlace, llegaba a escuchar algunas amenazas para con ella, sin embargo, reitero, por parte, por lo menos de la mía, o de alguna de las personas que estaba... Por ejemplo, el caso del hijo del dueño, por supuesto que no agredimos a nadie, ¿no? Por supuesto que nos defendimos con palabras, a lo mejor de manera altanera, o sea, sí lo hicimos, pero era procurando evitar que la gente que se estaba dispersando, unas gentes que se subieron a una comia, una micro... De hecho, la gente que estaba adentro y afuera era gente de ellos, o sea, que habían ingresado para poder hacer la afiliación, la mayoría de la gente era gente de ellos, entonces, ni siquiera la gente que nosotros conociéramos, los líderes que pudieran estar llevando a la gente, no era gente de nosotros, era gente de ellos, ¿no? ¿El dueño de la casa va a levantar una demanda? Y hasta donde yo sé, ella levantó su denuncia, particularmente, bueno, pues por protección de su salud, porque reitero, lo más preocupante es que el señor había sufrido un infarto que se le comunicó a la diputada, o sea, personalmente le dijimos, aquí tenemos gente enferma, tenemos gente adulta, sin embargo, ella se le insistía en que le valía madres que ella...